Argentina en noticias. Estados Unidos apoyó la posición argentina en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. El gobierno nacional recibió un amplio apoyo por parte de funcionarios, políticos, empresarios y organizaciones de derechos humanos, luego del discurso pronunciado por la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, en relación con la militarización del Atlántico Sur y la soberanía de las Islas Malvinas. En este contexto, la secretaria de Estado adjunta norteamericana, Roberta Jacobson, remarcó la importancia de la relación con los países de América Latina y señaló que la postura del gobierno de Estados Unidos es que los dos países reanuden las negociaciones en búsqueda de una solución diplomática y pacífica. La industrialización de soja alcanzó un nuevo récord. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que la molienda de soja del año 2011, marcó un nuevo récord histórico al procesar más de 37 millones de toneladas, convirtiéndose en la segunda mayor molienda consecutiva. Asimismo, el organismo señaló que Argentina cuenta con el polo aceitero más moderno y de mayor envergadura del mundo y es el primer exportador mundial de subproductos de soja, tales como harina, aceite y biodiesel. Crece la fabricación de computadoras de producción nacional. La Cámara de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines informó que durante 2011 se fabricaron en el país casi 3.400.000 computadoras entre notebooks, netbooks, PC y servidores. El crecimiento en la producción se debió a la alta demanda de empresas privadas, hogares y la puesta en marcha del Plan Conectar Igualdad, que resultó especialmente significativa para la industria informática local.